Estoy haciendo mi servicio social en el Gran Museo del Mundo Maya y bueno, la pintura que está al entrar del estacionamiento es una fuente de inspiración y también es una manera muy hermosa de iniciar tu recorrido en el Gran Museo del Mundo Maya. Nosotros somos residentes de la colonia Cordemex, tuvimos cerca todo lo que viene siendo el auge del Enequén con la voz de nuestros padres y de nuestros abuelos, nos contaban historias y lo basamos en las imágenes. ¿En cuál elemento principal es el Enequén? Entonces lo que tratamos de hacer con colores fríos, cálidos y neutros es contar la historia desde el inicio del Enequén hasta la actualidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.